Ahí está, ¿vale? Creo que tengo el micrito puesto No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No creo que esté llegando al micro No, no parece que esté llegando el aire al micro Si no, voy a girarlo un pelín más Ahí está Para que me dé aire, pero tampoco mucho Clasificados para puntuar. Ah, vale, equipo Uy, coño, me dentó la puta cabeza Ahí está. Ahí no, que así no va Si va más rápido Ahí Ah, ah Ahí Entrado un bucle Ahora, ahora, ahora Vale, calma, calma, calma Quieto, quieto, quieto No, mierda La cuerda, la cuerda, la cuerda Uf Ahí Ahí está, ahí está, ahí está Coño No cae bien No cae bien por el cantón duro Estoy súper atrás Ay, me han mandado otra vez otro audio Así que voy a aprovechar No cae bien No cae bien Gracias por ver el video 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 Yo también Yo también Gracias por ver el video Noltrax Gracias por ver el video ¿No? Ay Izquierda Izquierda Venga, vamos por aquí Ahora a ver A ver qué tal ¿Y qué tal te va el... Quitando los compañeros y tal? Uy, no, no, no Mierda Sabía que iba a coger el palo Y no lo iba a soltar Paciencia Paciencia Y... Ahí está Y eso... Pero porque... No te gusta mucho... No te gusta mucho... No te gusta mucho... No te gusta mucho el temario y tal o... Entre 200 Que si... Ayudo un poquito en casa y tal... Me compro algo... Pero puedo ahorrar un poquito... Y para mi cumple podría ir... Para mi cumple... No, para mayo... Entre mayo y junio... Que es cuando nos paran a nosotras... En... Ahí... Y esas weas... No pasa nada... O sea, así mientras viciamos y tal... Me dice el homo... Eh... No... Yo si me acoplo al directo... No sé qué y tal... Pero a las 11 de la noche... Y yo... Tío, yo a las 11 de la noche no voy a ser directo... A las 11 no... Jugamos todos juntitos... Pero yo a las 11 no... Oh... Ojalá el nene aquí... La verdad... El pobre estará... Vamos a tal cojones ya de tanto trabajar... Eh... Ole... Este... El... Coño, la bola... Coño, coño... Me mató... Es cuando solemos jugar ambos... Ah... Tan tarde os pones los dos a paliguear... Que fuerte... Y no me cuenta nada... Eh... ¿Estamos en equipo o estamos... Como... Estamos normal, no? Sí... Pues a ver si... Esta noche pues... Me uno... Y... Y os molesta... De verdad... Yo no entiendo a la gente... Es como... No... O sea... Si tu ves una oferta de curro... Que tiene... Todo lo que... O sea... Tiene... Como se dice... Lo que están pidiendo lo tienes tu... Y solo hay una cosa que no se cumple... Inténtalo joder... No digas... No... Es que eso no lo sé... Pero bueno... ¿Tú qué? ¿Te quieres quedar con todos los machos del mundo? ¿Qué es esto? Jager... Lomo... Mira... No... Nekin... La avaricia rompe el sango... Para... Cálmate... Las manos... Donde las vea yo... Todos... Mijos... Todo el mundo volviendo cebollera... Porque claro... Te los has llevado tú a todos... Porque como... Bueno... Te imaginas... Tal... Tal cual... Ya he descubierto tu plan malévolo... No... A ver... A ver... Qué está pasando aquí... Que están hablando los novios en Discord... Y me lo estoy perdiendo... A ver... Portazo... Ataque de Pokémon... Mundialmente conocido Vale, está todo funcionando Por cada día del año Y en bisiestos Que cojones Uno al día O sea, ole tu aguante Ya mezclando los nombres Hostia, tu quien era Estaría guay La gente me ha dado tu currículum En plan, quiero optar Hacer el número 300 Por favor Por número Que grande Me han aplazado Que grande Todos se llaman Pepe Y la gente con el traumita En plan, me llama Pepe No Dios mío Luego puedes aprovechar Montarte tu propio partido de fútbol Partido de todo Hombre Un club ahí De ¿Cómo se llama? Un boys De esos no Porque ahí tienes que Compartirlos Remuertos Todos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Ay, me encanta! ¡Olé! Hemos pasado Qué grande Qué grande Ese plan de dominación mundial Me gusta mucho Para mi cumple Obvio Obvio O puedes quedarte a Jagger Todos los días Pero en plan O sea, tener uno Que sería como el marido Vamos a decirlo así Y el resto Intercambio de todos los días Y a lo mejor Jagger hasta se anima Y todo Y dice, hostia Pues a este le daba Vámonos No se sabe Lo que claro Habría que compartir a Jagger Pero ya hay nuestro ¡Ja, ja, ja! Ah, encima En mi cumple Para restregármelo Bueno, mientras me mandes un nude Yo te lo perdono Regalo de cumpleaños Toma, Nea Un nude ¡Hala! Ya está ¡Ja, ja, ja! Qué fuerte Qué malévolo usted Qué fuerte Qué maligno Increíble A ver A evitar el fango ¡Uh! ¡Ay! Madre mía Cuánta violencia Soy la personificación del marco Un poquito así, ¿eh? Desde luego Yo ahí en mi cumpleaños ¿Sabes? Con una tartita De todo feliz Y pensando Ya, pero Nekin Le está dando candelas Al lomo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes? Yo llorando Con una lagrimilla Ahí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Me ha dado hasta tos Mira, la bola esa Es un poquito Hija de P, ¿eh? No, 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 no Un segundito Y te leo Que el otro día Por leer Me dieron Tremenda trompada ¡No, no! ¡No! ¡Licor del polo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! Me morí Con una tartita Y tu novio Con un lacio de la cabeza De regalo De cumplepillina ¡Ja, ja, ja, ja! Eso siempre Dedicándote la chinga ¡Ja, ja, 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 ja! Obviamente Yo le desearía Buenos deseos A usted ¡Ay, Dios! Pero no lo empuje Huevón Si es que eres idiota Tú también Mira qué bonito El... El coso este Que no me sale el nombre Vale Hemos perdido Por el canto un duro ¡Ah! No, hemos perdido ¡No, no! Eso no Eso no Eso no Que le cortas el rollo Al chiquillo Que te cortas el rollo Tú Y al chiquillo ¿Sabes? Sería como ¿Por qué? ¿Por qué esta? ¿Por qué la mencionas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chungo, tío! Me recordó A lo de Toki Que hice una foto Del PC Y de la cama En plan de No El directo de Nea Se deja durante el coite Y es como Toki yo te mato Returbio, sí Muy turbio Ah, a ver Salta 10 veces Consigue al menos Una media de oro En cualquier ronda Dos veces No es difícil ni nada eso ¡Ay, Dios! Que lloro Madre mía ¿Verdad? Está al final Este hombre De directo Ya que recito Vale, sí Está de directo Ah, aquí Su puta Yo creo que no aguanta Mi timing No quiero preguntar No voy a No, no No quiero preguntar Pero bueno Hombre Jager en su época De Ask Dijo que Él era así Pero no sé Si era a lo mejor Todo mentira En plan Jaja Polla La fama que tiene Es esa De que le va Le va Las cosas durillas No en plan Yo que sé Cortar Cortar carne ahí No preguntaste Pero yo dije No, sí Ya, ya Ese timing Sí que fue bueno Ahí, ahí Muy bien Llegando a los Bueno, los primeros Un coño Pero bueno Igual Ay, el pobrecillo Tiburón Gato, bravo Esto de aquí Tienen que ser guías Nadie se pone un nombre También escrito Nadie Está guapísimo El del tiburoncillo Venga tío Que eres el último Que te han ganado dos guías Yo Hola Ale ¿Qué tal? Ay Dios Me pican los ojos Tío Demasiada risa Bien Hoy Le estoy dando aquí Forever Alone Que tengo ganida Mira, pero esto qué Aquí hay cuatro Que vienen juntos Un ratito Perfect Vamos a ver Qué tal Porque está la gente violenta Las puertas del éxito ¿Qué está haciendo este hombre? Ah, está viendo la música De esto A ver si adivino Cuál es la puerta Que nunca recuerdo Cuál es la puerta La de la izquierda Creo Ya no me acuerdo No sé si valen Los trucos que yo sabía antes Para Para Esto Vamos a ver Si es la de la izquierda Siete y cuarto Siete y media Vale Siendo ahora Peninsular Vale Cuando tú empieces a jugar Yo Estaré a puntillo De dejarlo Pero no colpéis todos Contra la misma puerta Coño Porque es que de verdad Mira, mira Mira el otro Mira el otro Yo sigo insistiendo Esto Es lo que pasa En el coito heterosexual Ah, pues no era la de la izquierda ¿Ves? Ya no sé diferenciar Yo una cosa ¿Qué es esto? Quita 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 Fuera Nea, por favor Me muero A ver Un montón de puertas Muchos chocándose Contra ellas Hay que llegar al final Y encima hay agua Discúlpame Pero esto Esto es muy turbio Yo digo O sea ¿Cómo es lo que hay de moda ahora? El Ay, joder ¿Cómo se llama? El iceberg El iceberg De Fall Guys Ya está A ver Que yo voy a buscar el hotel Que me ha dicho la colega Y no lo he buscado ¿Sabes? Ha sido como Ja, ja Estoy empezando Eh, eh, eh Shot Espero Espero que no sea Lo que yo creo Y que sea que has bebido Un licor Muy, muy bueno ¡Hala! Coño Que alto va este, ¿no? Eh Ah, su puta madre Un momento Y ahora os leo Disculpen Eh Pero ¿Pero por qué el mío Tiene problema? ¿Por qué? A ver Eh Ahí está Vale, me voy para el lado seguro Toma por culo No, 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 no Empuja Ahí está Vale Eh Me refiero a los hormonas No sé Yo qué sé Yo qué sé Las cosas Shot Es que el problema Es que sobre esa hora Tengo que dejarlo Sí o sí Para hacer unas vainas En casa Y después He quedado con colegas Para viciar Pero sin directito Entonces hasta las 8 Uf, complicado Porque hoy Es que claro Hoy tengo mucha Buf Que va Hoy tengo mucha vaina Que hacer en casa Lo que tiene Ser una señora mayor No, no Hoy sí puedo O sea A partir de la Joder que no lo digo A ver Lomo me dijo las 11 Aquí las 10 Un poquito antes Si podría Las 9 y media Hora canaria Sí Porque En el En el intervalo Entre lo que paro Ahora y eso Quiero hacer unas cositas A ver Quiero ver el parque este El hotel este ¿Qué parque? ¿Qué es esto? Hotel Sí, sí Pero quiero saber Dónde está Vamos a ver A ver Díselo A ver qué le aparece No, no Si fue Lomo Quien me lo dijo Yo le pregunté Y me dijo No, tiene que ser A las 11 penínsulas Y yo Qué cabrón Qué cabrón Pero bueno Hay que creerle Ah, yo ya me morí Bueno No sé cómo Pero me morí Ah, en el otro De las puertitas A ver ¿Este cuál es? ¿Este dónde está? Me encanta Me encanta Me encanta En serio Necky Me encanta Ay Ah Ya sé cuál es este Tele Tiene la paradita De la guaguita Al ladito Espérate Dale para atrás Dale para atrás La guaguita Sí, es guagua Guagua pequeña Guaguita Y punto A ver Se encuentra Vale Ahora Booking Cállate Ahora necesito Booking Cállate He dicho Que te Basta Vale Ahora quiero ver Si esto tiene página oficial ¿No? O son unos putres de mierda Ah, míralo aquí Vale Este Ah Sí, esto es en En más palomas Sí, me ha quedado claro Pero ¿Dónde? En Ah, en este Ya sé cuál es Ya sé Este no es muy grande ¿No? Uh Coño Yo estuve allí el otro día Vale Voy a mandar Voy a mandar Voy a ¿Dónde tienen un correíto lindo? Tuf, 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 tuf Pues si me llaman de este Y tal Nice Muy nice Me jodería No ir al anterior Que te dije Pero Coño Yo necesito jornada completa Poder ser Cobrar mi buen dinerito Joder Es que ni la música suena ya Nadie sepa qué Demasiada violencia Ah Ah Pero de hecho esto va muy Esto va más rápido que yo Ah No suena la música, ¿verdad? O soy yo que me estoy drogando Ay Me caí Que me caí Que me caí Que me caí Me caí Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta Abusando de un perrito caliente Madre mía Vamos a ver si llegamos Afu A ver Ocio y deporte Que sí, que sí Que es maravilloso El hotel este ¿Me puedes dejar un? Aquí Vamos a probar Uy Claro Tengo que cambiar el curriculum Ah, vale Es por aquí Vale Pues cuando está acá Lo mando Si tal lo mando hoy Ay Mira, esto es muy raro Que no haya música, tío ¿Qué está pasando? Ay Hola A ver Ah, sube la tele Ah Ay Dígame, guapetón Ay Es que se le ve volver para clase Ya luego a la noche te veo, ¿sí? Dale cañita Ah 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 Platanos, no A mí no A mí no Soy canaria No pueden hacerme daño Ah Ay Ay A mí no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Así, así Hostia Hostia El palo Oh my Coño Son tus potenciadores Básicamente Jajaja 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 Eso sí Te aviso ya Y te lo repito luego Soy malísima en el Rocket League Pero malísima de ¿Por qué se queda mirando la pelota? Jajaja Pero ya lo verás ya Coño ¡Ah! ¡Fuuu! ¡E un poquito más de brillo! ¡Es puto! ¡Es puto engancho al juego este! No sé si también jugar al... No, Rocket League no voy a jugar en directo. O sea, eso mañana, por mi propia cuenta, y ya está. Vale. ¡Coño! ¡Pero mira cómo han ido por mí! ¡No! ¡Oh, vale! ¡El alimité! Vale, hay que alejarse, hay que alejarse. ¡Ah! ¡Está full concentrated! ¡Yo! ¡Pero, pero! ¡Pero no, no, no! ¡Ah! ¡Me cago en la puta! ¡Ah! ¿Quién queda? De los míos, ninguno. Buah, ya hemos perdido, tío. Ya hemos perdido, tío. ¡Qué mierda! ¡Oh, eh! Con los yeche que fue la anterior. ¡Gracias! Respectful ¿Cómo se juega? ¡Hostia, los putos rascacielos! A ver Dale, 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 dale Volumen, dale volumen Vamos Coño Ahí está La percepción de profundidad aquí Coño Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Vale, 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 vale Todo recto, todo recto, todo recto Voy despacio Voy despacio Despacio Ahí Tío Tío, que no llega Ahí está Vamos Vamos Ahí está Tío Tío Vaya lío Ir por ahí Vaya lío ¡Ay, la caja! ¡Qué mona! ¡Ay! Perdió la caja Tío Tío Vale, todo guay Va, el del revólver Coño Coño Demasiada rapidez Toma Toma Ah, coño Que está lo del Está lo del Pero, pero, pero Pero, pero, pero Ah Coño Se ha hecho Desde que ponen Lo del eso lento Es una mierda Paciencia 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 Dios, que mal Si me da muy mal Esta ¿Cuánto llega? No, parece que no Pero yo llevo casi Una horita A ver Ah, no Vale, el anterior Ya la perdí Yo plan A ver Ah Ah, vale Esto es para los otros puntos Tiriri Otra vez Los rescacilos A ver Vale Vale, va bien Jode la gente Con los trajes Con los trajes Coño Pero esto va Como muy rápido ¿No? Vamos Vamos, vamos, vamos Coño Ah Ah Pero cuánto daño Cuánto dolor Coño Ahí está Coño No, 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 no Joder Pero esto Esto ¿Cómo es? Ay Ya está llegando la gente Ya, madre mía Tira, 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 tira A veces No 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 Bien Uf Joder Ay Ay Ay, el damonga Yo no sé Si no trae damonga Me distraigo con la película Que tengo Que tengo puesta aquí Ah ¡Adiós! Llego, llego, llego bien ¡Aaah, coño! ¡Ole! 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 ¡Coño! Creo que ha habido un poquito de bug ¡Ahí! ¡Ole! ¡Mira este! ¡Qué pasada! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡No! Es que tiene que saltar antes el pobre ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jos! ¡La puta pierna! ¡Ay! ¡Coño! Cuidado ¡Cuidado! Ahí está ¡Hijo de po-! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Estupendo! Eh, están saliendo dos a la vez, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué hijos de puta! ¡Están saliendo dos a la vez! Pero eso no vale ¡Ahí! ¡Huepa! Va, no llego, tío No llego Justo cuando supe el bug No llegué ¡Qué malo! ¡Ay, qué bonito aquel! Con los adornos ¿Qué es esto? ¡Ah! Mira, yo puedo recoger moneditas Otra A ver qué hay en el menú de la compreta Próximamente ¡Ay! La cajita ¡Ay, pero tengo que gastar! ¡Oh, es precioso! ¡Venga! Me encanta ¡Ay, qué bonita! ¡Fan de los bolos! ¡Hombre! Este mal no está Tengo dos mil y tres Estrellados Más bonito Vale, ya casi no me queda a punto Eh... Aquí ¡Gracias! ¡Me encanta Poder ¡Fan de los ¡Está listo! ¡Papapá! ¡Papapá! A ver... Que yo vigile esta vaina del puto streamblobs Que no me fío de nada Vale, está todo bien, ¿no? Sí Tiri, 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 tiri Ay, no, no Bueno, me fui, me fui a la mierda Me fui a la mierda A ver, ¿por qué me estoy moviendo como por un lado? Ahí Tiri, 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 tiri ¡Hijo de puto! ¡Hala! Tío, estoy cayéndome en todos lados ¿Qué está pasando? Vale, por ahora, tercero Estupendo ¡Ya! Vamos bien A ver qué tal Segundos, terceros Bien, 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 bien Ay, a ver si llega la maquinita Si llega la maquinita Llega la maquinita Venga la maquinita Ahí, 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 ahí Perfecto Salta, 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 salta Bien Ahí va el otro Vamos de puta madre No, pero no vayas por ese camino Huevón Pues lo consiguió la primera Tiri, 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 tiri Tiri, 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 tiri Vamos, vaya más rápido Tiri, 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 tiri tiri Joder, esta no es la de... No No, esta es... No, no esta no es nueva Esta es la gran nueva Pero no Los siete primeros ¡Vamos! ¡Madre mía, madre mía! Ah, encima el suelo Encima el suelo Ah, muy bien Ah, eh Bueno, aprovecho el bus Vamos Ahora ¿Ves? Si es que lo sabía Ya llegó uno de los nuestros Estupendo ¡Ole! ¡Ole, ole, los caracoles! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mareo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 Pero ¿por qué no salta normal? A ver, poco a poco, sin prisa Tío, ¿por qué no me está saliendo hoy nada? Joder A ver Uff, era muy al límite Muchísimo A ver Solo quedan dos Vale, si este no llega, no va a llegar, vale Si paso por el Cantúnduro Pasamos Pico, no va a llegar Pico, lao Vale, este es el mismo de la otra vez, pero visto desde otro lado ¿No es lo mismo? Tú, yo, bril, bril Vale Coño Coño No veo, no veo Uy, coño Uy Toma ¡Ay! ¡Hala! ¡Toma! ¿Quién más falta? ¡Ay, falta el bot, mamá! ¿Qué va? El bot no va a llegar. Vale, ¿qué hora es? Vale, unos minutitos lo dejo entonces. Termino este y la siguiente. Y hago las vainas de caza que hay que hacer. ¡Vamos a ver! Mira, ya empiezan a coger. No, si es que de verdad hay que volverse un hijo de puta en esta vida. ¡Gracias! 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 Vale, pero la cosa es que seguimos por equipo. Vale. Eso lo que hay que hacer es putear a todo el mundo. Un poco lejos del Papá Noel que es un tremendo cabullo. ¡Ve cómo el de Papá Noel es un hijo de puta! Concentración. Full. Full. Oh, dime que sí Dime que sí, dime que sí ¡Oh, va, coño! Se jode el Papá Noel ¡Que se joda! ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Vamos, coño! Vale, una más Y ya sí que lo dejo A no ser que sea muy corte y muera muy pronto ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Gracias! 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 Se está cortando la música Se acaba de cortar la música Pero muy fuerte Ahí está ¡No! Me empujaron Me cao en la puta Así Por un lado Mejor ¡Hala! ¡Qué va! No llego Ni de coña No No llegamos Ni de coña ¡Enfado viviente! Tío Tío, nos vamos a quedar A la puerta A la misma puerta ¡Qué mierda! ¡Qué mierda, tío! ¡No andes! ¡No! ¡No! A ver si hay una ronda un poquito más larga A ver Vale, por equipillos otra vez Mira, estamos todos juntos Descansito de unos minutos Te vas a dejar todos los datos, eh Bueno, estarás en el ordenador, me imagino ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿No había un profesor chonky o algo así? Estabas diciendo tú Iw, equipo Bueno, lo que ha tocado ¡Hala! ¡Vamos! ¿Coño? ¿Qué ha pasado ahí? ¡No! 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 ¡No encasquille la estradita! ¡Ah, vale! Y te entendí que estabas en... En... Te entendí que estabas en el... Joder, que no lo digo En... En... Coño En el colegio físicamente Bueno, pues es que aproveché la vista, ¿no? Es que... Después de esta ronda lo voy a dejar Eh... Vale En el Insti Sí En el Insti ¿Cómo coño se llame ahora Al centro donde uno estudia? O sea Yo qué sé Tú, tú, tú Le estás pidiendo a una señora ya De mucha edad Que tenga memoria, ¿eh? Está... Cuidado, ¿eh? Sí Sí, un poco sí No te lo voy a negar ¿Verdad? Le mandé un mensaje a este hombre Ahora pensando yo una cosa Y no me ha respondido Nah Nah, yo también Me encanta A ver Dos peras Dos peras Y un coño radioactivo ¿No? Bueno Dos peras Tres peras Tres 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 Y uno Tres Y uno Tres peritas ¿Qué tal coño? Un coño Pallín Que te quite Hijo de puta Vale Coño La fruta A ver Dos cocos Uy A ver Hay tres cocos Dos granadas Un coño ¿No? Sí Tres cocos Dos granadas Un coño Tres cocos Y acá Muela Dos Ah A ver Hay como Cuatro cocos Vale Sí Cuatro cocos Una Dos Tres Cosas rojas Y un coño Radioactivo ¿No? Uno Tres Cuatro 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 Ahí 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 Dios Qué ruido Más chungo Al final Me apetece Emboyicado Definición Dos Un poquito Sí No te lo voy a negar Porque Es un Perdón Comete un Boyicado Hombre Pero Me da que Yo no pasé Ahora que lo pienso Creo que Mi equipo No Debe ir a comprarlo Vea Sabe Cómprelo Muévase Haga estiramiento Y vaya Me toca clases Nada Tú le dices al profe Mira Tiene usted Grande espera Me deja ir a comprar La verdad que Te dice que sí Vale Perdí Vale Voy a irlo dejando ya Porque eso Quiero Tengo cosillas que hacer Y no quiero dejarme ir Y comer algo Y eso No puedo hacer directo después Porque claro El Rocket League Lo voy a jugar Con los coleguillas Uno aquí presente Que es Neki Y Claro No voy a ponerme a gritar A las 10 de la noche Debo comprar Boyicado Es muy volante Me quiero poner sexy Como usted Tal cual Por favor Ojalá Ojalá tú diciendo Como En plan ¿Qué dice? Ay Dios Estoy llorando Ay Pues bueno Os voy Os voy abandonando Vale Que tengo que hacer Toda esa verga Y ya después Bueno Hoy no Hoy ya no vuelvo más O veo mañanita Bueno Neki lo veo a la noche Así que Chaito Gracias por venir Pero Neki Si te voy a ver a la noche Claro Te vas un poquito Con la Normal Lo que no haré Directo del Rocket League Porque Es muy tarde Yo encantada De que se os oiga Y todo Pero Yo voy a tener Que hablar bajo ¿Sabes? O si acaso Puedo hacer un directo Que dure una horita Porque Mi madre se va a ir a dormir Súper tarde Pero no sé mi padre Así que Ya veré Ya veré si me animo Ya veré si me animo Pero eso Que A las Diez No A las nueve y media hora Canaria Os quiero Vestiditos Preparaditos Bañaditos Y listos Para escuchar Vuestras voces Ya os veo luego Entonces Chao Acá Tiki Tiki